...estaban en el expediente, solamente se habían sembrado menos de la mitad. A todo esto, nosotros, sabiendo, como ya manifesté la fecha de la primera contratación de la consultora y habiendo ya coordinado con el consultor y habiéndonos ya informado personalmente que ya había evacuado los informes a la municipalidad, nosotros reiterativamente, durante 10 sesiones de consejo, con las cuales también tengo en mi poder las actas, las copias de las actas, perdón, y posteriormente a ello le hicimos constar al señor alcalde que ya era tiempo que nos proporcionara lo que es la copia de estos informes que ya habían sido evacuados a la municipalidad, que también conjuntamente cabe mencionar que se manifestó en esa sesión donde se decidió esta evaluación, también le pidió, se le contiera la potestad, impidiendo el presupuesto a lo que es el área de presupuesto, se pueda volver a evaluar la gestión 2007-2010, para él poder hacer la audiencia pública que tanto prometimos al inicio de nuestra gestión y que hasta el momento tampoco se ha realizado. Bueno, vuelvo a retomar el tema en relación a las obras. Nosotros estuvimos obligados a presentar una carta notarial, que también fue parte del detonante para lo que ya ustedes también conocieron la famosa sesión de consejo, que se dio a cabo un 23 de julio, en la que normalmente las sesiones de consejo en lo que va de la gestión antes y después de los hechos solamente se realizan en la oficina del señor alcalde. Y en esta sesión ya se dijo abiertamente que efectivamente había intenciones de solicitar la vacancia. Que anteriormente, en todo lo que va a decir el transcurso, desde abril, incluso ellos decían a los medios cuando se les preguntaba, decían que ellos para nada habían solicitado la vacancia, pero sí estaba dentro, la vacancia estaba pedida dentro de ese famoso informe 353, que desde medio abril se nos fue entregado a nosotros, en la cual incluso hay un documento, perdón, del señor contador, con fecha 17 de noviembre, si no me equivoco, que también tengo las copias, dentro de esos documentos del 2012, que tiene mucho que ver con ese informe que daba de que no constaban los documentos de los informes que nosotros habíamos presentado con las debidas facturas, boletas y pagos que se habían realizado en nuestras comisiones aniversarias de ese año. Pero, que había salido recién ahora, este 23 de julio, en la cual ya nos habían citado a esta sesión, y en el que aparecía un gran afiche en el que decía de las versiones anticipadas de nosotras como respidoras. Y que cabe resaltar que esto de los informes salieron a renunciar prácticamente el día 28 de junio, en una sesión de consejo en la cual estuvieron presentes medios de comunicación. Y que fueron ellos los que escucharon de propia boca del evaluador, el señor Jorge Yarasta Mendoza, que informara que estas obras estaban sobrevaloradas y también tenían errores administrativos y que tenían mucho que ver con faltas graves al Estado. Y que, bueno, se nos ha manifestado y se sigue diciendo que incluso, posteriormente, ya como se les resultaron todas estas cosas que salieron a los medios y ya se salió de la vacancia, se empezaron por una promesía de ustedes que ahí reintegra el agradecimiento, comenzaron a hacer más fuertes las amenazas y los atropellos. Tanto así como esa respuesta que se dio al documento que sacaron las representantes de las instituciones a las cuales nosotros pertenecemos, como son la Red Nacional de Mujeres Autoridades, de ICA, la Red de Mujeres Regional, la Federación Provincial de Mujeres de ICA, a quien yo fui presidenta en dos periodos, vicepresidente en un periodo, secretaria de Organización en otro, con una trayectoria casi de 25 años en relación a la gestión de trabajo con las bases sociales. Así como también la Casa de la Salud a quien yo también estuve apoyando en determinado tiempo. La respuesta fue un documento que sacaron en el periódico El Correo con el membrete de la Municipalidad Distrital de Sutanjaya a toda página que lo firmaba la regidora Raquel de la empresa y el Tupac Pero no hay conformes este documento lo transcribieron en una hoja a doble cara en la cual lo empezaron a repartir debajo de las puertas de los domicilios de todo el distrito de Sutanjaya desacreditando a nuestra persona diciendo que nosotros estábamos advirtiendo palabras ofensivas hacia nuestro alcalde que estábamos nosotros mintiendo que nosotros no estábamos seguidas a lo que era la verdad que estábamos desinformando dolosamente a la comunidad etcétera 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 el señor alcalde como ya lo había manifestado que nosotros no estábamos anticipados porque eso debía seguir su curso en relación a un informe del área legal también como lo que es el área de obras se realizó el informe del área legal que ustedes lo tienen también en las conclusiones en su folder salió el informe 070 perdón de lo que ha sido de lo que es la asesora legal en la cual en sus conclusiones manifiesta el señor alcalde que se debe hacer la denuncia correspondiente penalmente y el informe del área de obras en cuyo el representante también manifiesta lo mismo que al encontrar estas deficiencias él pasa al área legal para que él esta persona designe lo que se va a hacer con esto luego de esto el señor alcalde realiza la denuncia penal correspondiente una denuncia penal en la cual solamente se culpa al ingeniero Santillani jefe del departamento de obras de ese entonces y bueno también cabe resaltar ya para terminar que luego de toda esta trayectoria que ustedes la documentación la tienen a su alcance la policía nacional también ha intervenido de oficio y que me parece muy bien la labor que realizan en relación al departamento anticorrupción llegando a la municipalidad una citación para el señor alcalde y para quien le habla la señora Ana María Cabrera por haberseme visto que en los medios había salido yo a manifestar todas estas faltas que ya ustedes están informados yo me he apersonado he facilitado toda la documentación que les estoy mostrando y bueno el señor alcalde tengo entendido que también ha sido citado ya que diremos nosotros los informes correspondientes para poder dar a conocer cuál ha sido en realidad la participación y cuál es el seguimiento al respecto de eso muchísimas gracias yo doy pase a la compañera nuevamente quizás para que mencione las instancias a las cuales nosotros hemos hemos actuado para poder este seguir con el este que formula el teniente alcalde y el rechidador Martín Guayana forma parte de la fotocomia que le hemos apuntado la solicitud en cinco hojas en donde expresan en donde expresa el rechidador Guayana e invoca el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades para señalar y sustentar el pedido de vacancia lo que manifestábamos anteriormente en el sentido de que nosotros habíamos sido comisionadas en el marco del aniversario para cumplir con un encargo al igual que fueron los más rechidores que fuimos los cinco comisionados ¿no? pero que sin embargo solo la rechidadora a la señora cabrera y a Mayra Ramírez se le cuestiona el hecho de haber tomado una comisión el rechidador Martín Guayana dice hemos recibido y lo van a leer ustedes dos mil soles para cumplir con el encargo de esos dos mil soles el alcalde manifiesta que no hemos rendido cuenta oportunamente yo le pregunto al señor alcalde entonces ¿qué fue lo que expresó en el acta de sesión de consejo cuando dice él mismo ¿ya? en el acta en la sesión ordinaria número 046 cuando dice en lo que respecta al pedido del alcalde de la rendición de gastos ocasionados con motivo de la conmemoración de los 53 aniversarios de Suta Jaya dice la comisión informa que se ha realizado un gasto de 17 mil 851 nuevos soles un año anterior gastamos 17 mil 851 en la comisión presidida por el regidor Luis Muñoz este año señores se ha gastado 63 mil soles en la comisión presidida por el regidor Martín Guayaca hay más del año anterior y el alcalde incluso dice el regidor este regidor Luis Muñoz el regidor Luis Muñoz este ha entregado debida cuenta ¿no? como presidente de la comisión de aniversario deja constancia al pleno que a su cargo estuvo la elección y coronación también de la reina y que todo está sustentado debidamente así mismo la regidora Mayra Ramírez también da cuenta con un informe de que todo está correcto entonces la gran pregunta es ¿por qué un año o tres meses cuando cuestionamos las obras el señor alcalde dice no entregaron cuentas no hay informe y eso está debidamente documentado y esta forma parte de las copias que hemos ajustado ¿a qué obedece esto? estas invocaciones señores periodistas son absolutamente deliberadas y atocades el señor Martín Mayanca hace hace venció con el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades diciendo que los regidores no podemos ejercer actos administrativos ni ejecución ni ejecutivos yo le pregunto al señor alcalde y al señor Martín Mayanca ¿acaso no se ha revisado las sendas o disprudencias que emite el jurado nacional de elecciones que los regidores son comisionados para coordinar actos en el marco de un aniversario del distrito y eso no es falta ni es causal para solicitar la vacancia de las regidores hay un pronunciamiento al respecto en un caso análogo muy similar al que nos está pasando al que nos están invocando en donde el jurado nacional desestima el pedido de vacancia entonces digo yo el alcalde al presentar este documento a través del regidor Martín Mayanca con fecha 11 de septiembre a sabiendas de que no es una causal de vacancia los hechos que argumenta ¿cómo podríamos traducir esa intención en amedlantamiento? ¿en hacer que nosotros retrocedamos en nuestra actitud de denunciar los indignantes actos de corrupción que se vienen dando al interior del consejo municipal? es la pregunta que le dejo a los medios y que tal vez la opinión pública y el distrito de su cajalla se la va a formular en los días posteriores señores periodistas yo quiero dejar yo quiero dejar en el uso de la palabra a ustedes para que puedan formular este sus preguntas no sin antes pedir la intervención pedir la intervención de la señorita Yiseña regidora de la municipalidad de la ciudad de Tati Lina muy buenos días señores y señoras periodistas de nuestra localidad ustedes se preguntarán ¿qué hace Yiseña Guamán regidora del distrito de la Tinguina en esta conferencia de prensa donde se está exponiendo un caso bastante irregular para nosotros mujeres autoridades bueno en mi calidad de parte de la junta directiva y representando a la presidenta de la red de mujeres autoridades en la región ICA la señora María Lormeño estoy aquí presente respaldando la posición de las regidoras Ana Cabrera y Mayra Ramírez nosotros tenemos una red regional de ICA de mujeres autoridades hace más de dos años en mi calidad de regidora del distrito de la Tinguina tuve la oportunidad de participar en esas elecciones y actualmente también represento a la región de ICA en la red nacional de mujeres autoridades que preside la señora Susana Villara la comunidad de reunirse con la propia población a través de un trabajo de comunicación interpersonal de manera que puedan sentir el respaldo y hacer sentido la relación social de la propia población de la distrito de la ciudad de la ciudad lo decimos porque vemos un pueblo diferente un pueblo que a pesar que se ha informado y que se conoce de lo que está sucediendo y en la municipalidad no hay una reacción ¿está aprobada por la equidad o está todavía por la aprobación? Sí brevemente a la primera pregunta la reacción del pueblo el pueblo se ha manifestado los jóvenes a través de las redes sociales a través de las constantes llamadas que se han hecho en distintos espacios periodísticos en los que hemos propalado la noticia cuando visitamos cada una de las zonas se nota la indignación que muestra el pueblo ante los actos de corrupción de esta dimensión que se han dado en esta gestión respecto al pedido de vacancia aprobado y no aprobado la pregunta del señor periodista el peditorio ha sido aprobado en la sesión del consejo de fecha de fecha 18 de septiembre del presente año pero a nosotros se nos está reportando el derecho de defensa está generando indefensión toda vez que no nos han notificado como agenda de la solicitud de la vacancia que ha formulado el régimen no se nos han cansado copia siquiera de estas cinco hojas en la cual formula la vacancia y es más cuando se solicitó en la misma sesión que nos facilitaran las copias el señor alcalde supo manifestar que no entregar cuando él lo disponga más no cuando nosotros querramos que lo entregaría al día siguiente y a la hora que ellos impusieran esa respuesta la tienen ustedes ahora están citando la sesión para el 27 de septiembre en donde se va a votar en el consejo municipal el pedido de vacancia señores se nos ha otorgado el plazo de ley para que nosotros podamos formular nuestra defensa alegar nuestro descargo fundamental en por qué este pedido de vacancia es antojadizo deliberado y malintencionado y que viene después de que las señoras hayan formular denuncias se nos ha dado el plazo para revisar la jurisprudencia que ha emitido el jurado nacional de elecciones reiterativamente respecto de casos muy similares en los que desestima un pedido de vacancia bajo este argumento no se nos ha otorgado el espacio ahora estamos con un plazo limitado y tenemos que correr hacer nuestras investigaciones de carácter legal para poder defenderlos en esta solicitud respecto a la tercera pregunta que es formulada por el periodista Ayauja en el cual manifiesta ¿ustedes manejaron dinero de la municipalidad? señores eso no está en cuestionamiento el alcalde lo que expresa en el tenor de este de este pedido de vacancia es el haber supuestamente ejercido funciones o cargos ejecutivos o administrativos para él el hecho de que nosotros nosotras hayamos comisionado para realizar determinadas actividades en el marco del aniversario él lo entiende como que hemos ejercido funciones administrativas o ejecutivas ¿no? al haber ejercido solo actos de coordinación con el área de tesorería esto no es ajeno en ninguna municipalidad todos los regidores estuvimos comisionados y en el marco de esa comisión teníamos que coordinar con el área para que los proveedores este se cumplieran su pago de los proveedores en el sentido de que estaban prestando un servicio pero eso no es ejercer un acto administrativo ni mucho menos ejecutivo porque el curado lo dice ¿qué es ejercer un acto administrativo? permítanme usted dice función administrativa o ejecutiva es toda actividad o toma de decisión que implica una manifestación de la voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado por ejemplo ¿ha sido la regidora de la cabela Mayra Ramírez miembro de algún directorio de una empresa municipal en la cual han emitido informes documentos han emitido resoluciones jamás la regidora Mayra Ramírez y Ana Cabrera no hemos ejercido ni actos de administración ni ejecutivos por cuanto no hemos emitido ni memorándum ni informes ni resoluciones y lo único que se ejerció fue un acto de coordinación ellos anuncian que eso es trasgredir el artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades nosotros sabemos los resultados que se van a dar en el interior de la municipalidad porque son mayoría y lo están solicitando ellos pero si estamos muy confiadas y seguras de que así como se ha desestimado el pedido de vacancia por la misma causa que nos están invocando nosotros en su momento el jurado nacional rechazará esta solicitud por no resistir el valor suscrito si efectivamente yo podría responderla a título personal sin ningún temor mi respuesta sería nuevamente acudiendo al primer informe que creo parte de ustedes lo tienen se les ha facilitado algunas hojitas ahí ¿por qué lo digo? porque si es cierto que es muy fácil a veces que trabajen parientes de los que estamos en la gestión pública pero a la hora de cobrar no hay pruebas con que tú puedas avalarlo solamente conoces a las personas de vista pero no hay un documento que te pueda decir y nosotros tenemos que actuar en base a documentos como lo hemos venido haciendo y para eso se necesitan pruebas pero hay hay este creo que el señor mismo Pedro Figueroa hizo mención en su programa sobre algo que había detectado creo que ya le dejaría a ustedes el hecho de que nos puedan ayudar a que se pueda informar también a esto cabe resaltar que el primer regidor en este informe que ustedes también tienen copia en lo que respecta a lo que ha sido su trabajo como presidente de la comisión era favorecido a su chofer ha favorecido al sobrino del alcalde y bueno ahí está actualmente con lo que decía mi compañera ya veremos de qué manera responde si tiene mucho que ver también con lo que va relacionado a nuestra vacancia que si de ser hemos incurrido en alguna falta pues creo yo les dejo la pregunta si nosotros se nos cuestiona por haber estado en comisiones en el aniversario somos cinco regidores y por qué solamente a la señora Mayra también decía a la cabrera se les detectó estos comprovantes de caja que dicen por qué no a todos por qué solamente aparecen los nuestros si todos actuamos de igual manera eso también yo solamente pregunto la vacancia de su cargo como regidora ¿esto se les fue comunicado a ustedes para poder tener un derecho al mes? en absoluto lo hemos indicado en la conferencia no nos han sido notificados con esa agenda tan solo se manifestó como pedido dentro del despacho de la sesión de fecha 18 de septiembre ahora para hacer vacancia tiene que ver ustedes ejercer un cargo ejecutivo ¿ustedes lo van a hacer haciendo? en absoluto ya hemos señalado que hemos cumplido con el encargo de llevar a cabo una actividad en el marco del aniversario eso dice el jurado no es acto ejecutivo ni administrativo son actos de coordinación en absoluto en absoluto y eso cae por su propio peso desencadena el pedido de vacancia por los actos de observación y de fiscalización que nosotros hemos ejercido en el interior del municipio en el marco de la ley de municipalidad ¿el regidor que ha pedido la vacancia está confabulado con la cárcel? el regidor que ha solicitado la vacancia es el que ha sido fiscalizado por nosotros ¿por usted? por el aniversario por el gasto excesivo de 63 mil nuevos soles por contratar los servicios de familiares por no sustentar los gastos con coletas y facturas y ello pues al parecer sería un acto hasta de vacancia va a ser un momento del cual las personas que no están de acuerdo con esta vacancia es que la gente es indigna por los actos de corrupción va a ser un momento del cual las personas yo creo van a manifestar de distintos modos su indignación ahora marca también de que nosotros no queremos con este tema generar odios ni pasiones en la población hacemos una invocación a la cultura y de cualquier acto de manifestación respecto de la indignación que siente por los actos de corrupción se hagan dentro del marco legal ¿se puede llevar la conferencia de prensa en horas de la mañana en un medio de comunicación han referido que ustedes han manejado respuesta económica en este evento que en materia de pedida de vacancia y a la vez también han contratado a terceros ¿es cierto esto, Reynado? En absoluto en absoluto lo que hemos cumplido ya lo he reiterado es el encargo el encargo de comisionar o sea exigir una comisión ya sea de reinado de datos típicos en el marco del aniversario del distrito de Zucanjaya ¿ustedes no manejaban ningún tipo de presupuesto? no, en absoluto es tesorería el cheque de gerencia viene hacia tesorería ¿no firmaron ningún contrato ustedes? ¿niún contrato ningún compromiso de pago? Jonathan porque en una de la mañana hoy día han estado versando eso todo eso de la pregunta en base a ello claro pero como te lo he manifestado la invocación a la vacancia es ustedes al manejar porque si hay recibos hay recibos de caja que ellos exhiben en su informe de que nosotros hemos coordinado con el área de tesorería para poder llevar a cabo nuestra comisión pero más no nosotros hemos manejado el recurso de que fue destinado en esa oportunidad para el aniversario del distrito de Zucanjaya ¿cuánto fue el presupuesto asignado por ese evento en esa oportunidad? fue 17.800 ¿quién manejó ese presupuesto directamente? presidió la comisión el regidor Luis Muñoz García ¿él firmó los documentos de contrato de compromiso con las partes involucradas? Jonathan hoy en día solo son las regidoras Ana Cabrera y Paira Valencia sabemos que el alcalde y en el interior del consejo nosotros facultábamos de que cada regidor se haga cargo de una comisión pero sorpresivamente pues solo aparecen los documentos en los cuales fueron comisionadas la regidora Ana Cabrera y Mayra Ramírez más uno de los otros regidores ¿no? es un acto hasta pasar de su pecho he presentado un informe dando cuenta del exitoso de las comisiones que nos han encargado ¿no? de cómo se ha llevado a cabo y cómo se ha manejado incrupulosamente ¿no? el tema del gasto público este proceso de pedido de vacancia sería una venganza en cuanto a ustedes porque están haciendo un proceso de fiscalización ¿es así? a todas luces Jonathan yo creo que eso es la conclusión es a la que va a arreglar la opinión pública por los hechos de denuncia que hemos eliminado a toda instancia ahorita hay un tema Jonathan que viene siendo investigado por la Procuraduría Anticorrupción ahorita hay un tema que viene siendo investigado por la Policía Anticorrupción y la Fiscalía obviamente eso ha indignado al alcalde a punto de que en este momento nos esté solicitando buena vacancia lo que es gracias muy amable gracias ya está visto que son mayoría y nos queda solamente pedir a las instancias correspondientes a quienes ya hemos acudido como es Contraloría incluso a la congresista en su papel de congresista a las autoridades de su cartería a la Policía Nacional Anticorrupción a lo que es el Poder Judicial a que hagan lo que deberían es importante la presión social el respaldo de la población ese día contarán con el respaldo de la población espero que sí espero que sí aunque a veces tengo que manifestarlo hay personas que se sienten manipuladas por el hecho de acondicionadas por el hecho de tener ellos de llevar un pan a su casa ¿continuarán siendo aprista? no terminantemente prefiero ser independiente y seguir con mi camiseta del pueblo de mi pueblo de mi vida usted llegó por el partido aprista regidora ¿quiere decir que acá usted ha sido traicionada por el alcalde en cuanto a la desconfianza hablamos de personas somos una gestión y somos un grupo de personas que hemos debido de sumir nuestros cargos con las responsabilidades debidas y creo yo que ahí nos ha faltado de repente ponernos todos en la camiseta del pueblo pero sin embargo el alcalde maneja lo que vienen a hacer algunos regidores que les han dado la espalda a ustedes dejo a ellos que en todo caso a ustedes les hagan las preguntas correspondientes y a ver con qué resumen prácticamente el día 27 se va a definir la situación de ustedes ¿cómo ve el tema regidora? yo pienso seguir asumiendo acudiendo a las instancias correspondientes creo que no estoy haciendo nada que esté dentro del contexto que me corresponde como regidora y ya veremos qué resultados ¿esto es un manejo político por parte del alcalde? podría ser no soy política en relación a ese manejo partidario no conozco lo que son esas maneras de trabajar pero solamente yo me rijo a lo que es los derechos de la ciudadanía y a lo que corresponde ¿qué han pedido ustedes? ¿han pedido garantías? ¿seguridad para ese día 27? por el momento todavía no porque ha sido demasiado prematuro recién el día antes de ayer se nos ha comunicado de una manera sorpresiva porque ya lo hemos manifestado no se nos ha dado ningún documento anticipado ni tampoco teníamos ningún conocimiento normal todo normal todo porque a ustedes me consta que las entrevistas anteriores del señor alcalde que lo dogaba negaba rotundamente de que no había ninguna mención de vacancia porque ya lo estamos viendo que se ha completado y que se ha en todo caso camuflado demasiado bien ¿cuánto de presupuesto manejaron para esa actividad en esa oportunidad? 17 mil 17 mil se ha manifestado ¿quién manejó directamente ese presupuesto? no eso tiene una comisión por lo que es una resolución de consejos que no manejó el regidor hay copias de las resoluciones del manejo y ese entonces lo manejaba el tesorero ahora como yo volví a mencionar parte de la conversación los documentos que nos contribuyen a nosotros somos cinco regidores los cinco manejamos condiciones y a los cinco trabajamos de igual manera entonces ahora solamente aparecen cosas que perjudican a ambas regidoras que ellas también ¿firmaron algún compromiso de pago? ¿algún convenio? ¿algún contrato? ¿algún por el estilo? solamente nos hemos limitado a hacer nuestra función como parte responsable de las comisiones ¿hicieron algún pago? se hizo como parte del trabajo de la comisión las cuentas han sido claras los documentos ahí están las facturas las copias y todo lo que se ha tenido que hacer solamente se puso eso porque usted se siente agraviado la palabra agravio y la palabra opinión es adelantada anticipada es cierto porque ahorita por ejemplo recién se empezaron la solicitud de vacancia ya están saliendo a los medios si no no han esperado para la ley de 27 que se va a debatir y de ahí salir de ella ella tiene el derecho por eso le he entregado en el día después de la asamblea le he entregado la solicitud de vacancia para que ella se estudie planteen es su defensa esto tiene un camino ¿es dos regidoras que están en el día el vino de 27 se va a ver la situación en la asamblea extraordinaria que ha sido colocada por acorde el consejo ¿pero a usted le molesta que hayan salido a los medios de comunicación a declarar no, no me molesta es su derecho de ella lo que mortifica es que salgan opiniones anticipadas no hay nada pero dice que el 27 ya viene el 27 viene la asamblea que se acaba de todas maneras ya de breve un ratito un ratito nada más para poder aclarar la respuesta no le llaman un ratito ese es un pensamiento de ella el pensamiento de ella lo que acá tiene que ver es la documentación que han presentado dos informes legales por la utilización de dinero que han hecho ellas en el aniversario ese es el tema de fondo ellos utilizaron directamente los dinero de la municipalidad firmaron a un convenio te digo han hecho un contrato a nombre de la municipalidad a una unidad para llevar a pico normal a su espalda no, no, no a mi espalda la comisión de aniversario era autónoma te das cuenta mira han hecho un contrato para una unidad hasta ahí pero a nombre de la municipalidad como regidor ella no puede hacer ¿qué pasa? yo contrato un carro y tengo el derecho de pagar mi viaje o no claro lo ha pagado el municipio ahí están los papeles por eso la mala información nos lleva a ustedes a hacerme esas preguntas que yo respeto yo les pido por favor con tranquilidad esperemos el viernes 27 tiene que seguir el proceso normal a ver qué pasa por ejemplo la situación de los informes de evaluación de las obras se les entregó cinco días antes de inmediato al otro día salieron a la opinión pública salieron a la radio la televisión todo por qué no esperaron que hubiese una asamblea para debatir primero a ver si había negativa nosotros todos estábamos invertidos en que se denuncie pero yo para denunciar como alcalde tengo que tener dos instrumentos un informe técnico y un informe general si todos podemos denunciar ¿se encuentran decepcionados estas dos regiones no decepcionados no yo no puedo mencionar nada en contra de nada yo soy una persona que tengo respeto yo nunca peco de nada yo estoy tranquilo pacientemente esperando veremos los resultados está judicializado está en el ministerio público y ahí se aclararán las cosas mire ahorita por ejemplo están saliendo a una conferencia de prensa eso es tu derecho de ella yo le digo una cosa ¿por qué no sacan a reducir ahorita se está ejecutando un proyecto de pistas iberías en Chapo? ¿por qué no sacan que estamos haciendo en el lugar en el sitio que vive la de la Madre una pública y un local con el resto estamos haciendo agua y desagua en el chorito estamos haciendo agua y desagua en el ministerio por favor ¿qué estás politizando este tema? yo creo que es lo que tú también tienes que decir ¿no?